Astele.tv Astele.tv Felipe, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido al programa. Hola, buenas. ¿Qué tal? Y bueno, Felipe está con nosotros desde Chile. Nos está acompañando desde el extranjero. Un gran saludo hasta allá. Y pues bueno, Felipe, empezar a preguntarte de dónde te surgió el interés por el ciclismo de montaña. Que ahí, por cierto, puse una imagen. Ajá. Sí, bueno, yo prácticamente he andado toda la vida en bici. Como desde los cinco años que partió esta pasión. Y desde ahí, que la verdad, full bicicleta y ningún otro deporte. Sino que siempre he estado constante con la bicicleta. Sí, no, exactamente. Desde los cinco años. Desde los cinco años. Sí, más o menos. Sí, no, los niños desde chiquitos que es de los primeros transportes, para así decirlo, que aprenden a utilizar. La bicicleta. Y pues bueno, ya. Tú decidiste dedicarte a nivel profesional. Y bueno, Felipe, para empezar yo quiero preguntar ¿Cuál es la diferencia entre una bici normal y una bici de ciclismo, de montaña? Bueno, como las comunes, las que venden como en tiendas. La materialidad, primero que todo. Y bueno, hay distintas disciplinas. Ah, entonces cada disciplina tiene sus componentes distintos, materiales distintos. Los valores también efectúan distintos. Hay alguna más barata, más cara. Y todo eso depende del material y la marca también. Excelente. ¿Y de esas disciplinas, cuáles existen? TileXC, BMX, Enduro, Downhill, Trial. Hay muchos tipos de deporte ahora en el ciclismo. Exactamente. Y bueno, es que yo había tenido en el programa de ciclismo de pista, pero no, me habían platicado de ciclismo de montaña, pero no había tenido nadie hasta aquí. Bueno, te conocí a ti, pues ya te tenemos para que nos hables más del ciclismo de montaña. Y bueno, yo algo básico que sé es que la bici de montaña, y bueno, tú me lo vas a comprobar, es que pesa menos, ¿no? ¿Es una bicicleta más liviana? Depende, depende de los componentes. Una bicicleta de descenso alrededor está como en 16 kilos, 15 kilos, aluminio, full aluminio. Ya hay otras que ya, las más caras, ya tienen materiales de carbono, que eso ya lo hace ser más liviano. Excelente. Y de las disciplinas en las que tú compites, ¿cuál estás enfocado ahora? ¿Descenso? Descenso. El descenso, sí, full descenso. Ahora estamos parados con la pandemia, pero ahora hay que esperarnos para seguir entrenando. Bueno, ya que mencionas la palabra entrenar, ¿cómo es que te preparas para un circuito de estos? Bueno, repartía haciendo ejercicio anteriormente a los días, entrenar también alto en cerros, en distintos tipos de cerros. Entre más uno anda, entre más uno compite, agarra más confianza, agarra más técnica, y prácticamente solo andar, bajar, bajar, bajar y bajar los cerros, y así uno empieza ya a mejorar, ir mejorando. También ayuda bastante entrenar con gente que anda más rápido que tú, porque así como que te van como tirando, te van empujando a que tú tenés que darle más y más. La alimentación también es buena. Y bueno, ¿tú de dónde empezaste a practicar lo del ciclismo de montaña? No sé, ¿con alguna persona o en cierto lugar? No, esto según yo se va aprendiendo de a poco, con hartas caídas, como te digo yo, desde los cinco años de arriba de la bici, y haciendo salto con los amigos de madera, la contabla, así uno ya empieza a aprender, casi prácticamente solo yo lo he aprendido. Excelente. Y bueno, ¿en qué? Bueno, no sé si donde practiques o tengas circuitos, el lugar tenga que cumplir con ciertas características, o recuerda en cualquier, ahora sí que cerro, como te estás diciendo. Bueno, en cada competencia hay categorías distintas, pero exigencia, bueno, depende también del campeonato. Hay campeonatos que son Copa Chile, los nacionales, hablando acá de Chile. Y están como esas más básicas que uno va, como por ejemplo a los pueblos, y ahí uno es más fácil entrar. De repente la edad también te exigen, la edad y el tipo de bicicleta. ¿Y por ejemplo de competencias en las que has estado, no se presentan por ejemplo estos problemas, por ejemplo de la lluvia, o de otros factores externos? Sí, sí. Ahí uno tiene que hacer un estudio también, y estar preparado básicamente con los neumáticos, porque los neumáticos es un artefacto importante cuando uno anda, ya que tiene distintos componentes, el neumático, distintas calugas, es más blando, algunos son más para la lluvia, para el barro. Pero claro, es un factor sí que uno está siempre viendo como constantemente. Ah, bueno, entonces ahí me estás platicando que antes de la competencia, más o menos se prevé el clima, y de ahí dependen las llantas. El neumático, claro. Sí. ¿Y ahorita que estás en descenso, ¿ya cuánto tiempo tienes practicándolo, el descenso? A ver, uf, como desde los 16, 15 años. Y antes de todo lo que sucediera actualmente, ¿cada cuándo y cuánto practicabas? Bueno, a ver, los sábados, domingos, y de repente el viernes voy al cerro fijo. ¿Cuánto tiempo más o menos practicabas? No, uno va como desde las 9 de la mañana y termina hasta que se oscurezca. Ahora en invierno se oscurece como a las 6, ya a las 6 y media estoy llegando ya a la casa. Uno está todo el día casi entrenando. ¿Y oye, las bicicletas de montaña son caras? Sí, igual sí. O sea, al precio de estas bicicletas básicas que venden en las tiendas, sí, sí, sube harto su costo de valor. Acá, por ejemplo, acá en Chile en peso, 3 millones, 4 millones de pesos. Una bicicleta buena de descenso. ¿Y del equipo? O sea, ¿qué equipo llevas para cuando haces el circuito? Así, ¿qué digas? Por ejemplo, ¿esto es el equipo básico para que hagas ciclismo? Sí, tengo, bueno, yo ando en un team que se llama Suiza Bay, de Rancapa, de la zona donde yo vivo, de la región. Y tenemos tricotas, que son las poleras, que dicen los nombres, atrás, sale la bandera de Chile. Y ahí, bueno, es cosa de gusto. Hay algunas que son para entrenar, y hay otras que son solamente para las competencias, que son como las más bonitas, por así decirlo. ¿Y equipo así que, por ejemplo, no sé si a ella se diga igual, de rodilleras? Rodilleras, guantes, buenas zapatillas, casco, antiparra, ¿qué más? Eso básicamente, y hay algunos que ocupan cervicales, que van aquí en el cuello, que es para las clavículas. Y la pechera. Ah, la pechera. La pechera también es importante. En esta foto tuya, que traes como un tipo de traje especial, ¿no? ¿De qué es más o menos el traje? Bueno, los pantalones son de tela, no sé cómo se llama el material en sí, pero son duros, y por atrás, tiene como otra tela más delgada. Y la polera, no, una polera, no sé cómo se llama el material, pero tiene hoyitos en la tela, entonces el aire te va entrando para que, te vayas ventilando. Y los guantes, los guantes, zapatillas. Y bueno, hablando un poco más de la bicicleta, ¿qué le checas antes de entrar de lleno a una competencia? ¿Cómo preparas la bicicleta? Bueno, siempre la bicicleta se está manteniendo día a día, cada vez que uno va al cerro, vuelve, uno ya la mira, le empieza a ver si está todo bien funcionando, se limpia, y antes de una carrera, y antes de una carrera se chequean las amortiguaciones, los PCI de los neumáticos, la presión, y los cambios, que los cambios son los importantes, y los frenos. Y bueno, esta bicicleta que está expuesta a alto rendimiento, ¿cada cuándo tiene un chequeo? Bueno, yo, a ver, yo quizás con un fin de semana entero, a la semana ya le hago un chequeo entero. ¿Cada semana? Cada semana se puede decir. Y por ejemplo, ¿cada cuándo sueles tener competencias? O bueno, ¿solías tener competencias? Estaba corriendo un campeonato que se llamaba DH Serie, y las competencias eran cada dos meses, más o menos, cada un mes. Que se dividían en la zona central, zona norte, y zona sur. Y ahí después se sacaba un campeón, y ahí salía el campeón nacional. Pero con esta cosa, ¿qué está pasando? No sé hasta cuándo van a haber carreras. No has vuelto a prácticas de periodos más cortos, ¿no? No, no. Solamente, no, solamente yo, con amigos, antes que pasara esto, pero nada más. ¿Y de tus mejores experiencias practicando el ciclismo de montaña, qué nos podrías decir? No sé, es algo que te entra y ya no nos acabís más. Es como que, es como tu amor, al final. Sentir la adrenalina, de bajar el cerro, de ver la naturaleza siempre, de conocer gente. No, a mí me gusta, yo lo amo desde chico. El ciclismo, ¿cómo ha sido involucrado en tu persona a lo largo de todo este tiempo que lo has practicado? Sí, bueno, como persona, algo de que más he tenido en cuenta es la humildad. La humildad ante todo, de siempre estar ayudando a los que vienen de más abajo, de enseñarles, de eso, porque también se trata la bicicleta de como un grupo de amigos, de amigos que les gusta lo mismo, entonces, es bueno crecer todos juntos. Y, por ejemplo, para la gente que está interesada en practicar lo que es el ciclismo de montaña, allá, al menos en tu país, ¿podría haber ciertos lugares para la gente que está interesada o lo consigues de alguna persona familiarizada con este deporte? No, ¿te refieres como a pistas? Ajá, lugares donde la gente vaya a practicar y demás que te enseñe. Ah, claro, sí, sí hay, sí hay en distintas partes de Chile, por ejemplo, en los Váipar, en Chillán, ahí también se hacen clases. También ahora está saliendo mucho las clases particulares, donde alguien reúne niños y se cobra una cuota y él empieza a hacer clases y los llevan a los cerros, cerros que son libres, claro. Y al principio supongo que a los niños les han de prestar equipo y bicicletas o desde un principio tienen que hacer el pago. No, la idea es que cada uno tenga su bicicleta para que ya vaya acostumbrándose a su bici, a lo que le gusta y ahí ya ir empezando, cambiándole las partes. Obviamente si obviamente si no tiene se le presta una, claro, pero no es la idea, no es lo mejor. No, como en todos los deportistas que utilizan un vehículo para hacer su deporte, quien dice que se acostumbra a su propio vehículo, en tu caso a su propia bicicleta. Claro, sí, así mismo es. ¿Cuántos años tienes con la misma bicicleta? Esta la cambié hace poco, la verdad, la tengo como hace tres meses, dos meses, lo que pasa es que le cambié solamente el cuadro, no la bici entera, porque aquí uno va jugando con las partes casi, uno parte de repente al mandarse la bici de cero, por ejemplo, te compras la cadena, te compras la horquilla, lo neumático, todo por separado. Bueno, aquí es más cambiarle las partes que totalmente todo el vehículo. Claro, claro, sí. Es que, por ejemplo, aquí en México no es así común que digas, ay, mira, ahí te enseñan ciclismo de montaña, aquí sí hay cerros, hay zonas altas, bueno, en las que no se podría practicar, pero como que no es muy común, que van aprovechando que somos de diferentes países, pues también conocemos parte de Chile, ¿no? Sí. ¿Es muy común la práctica del ciclismo de montaña donde estás tú? Sí, acá a Rancagua, sí, que como tenemos la cordillera de lo Andes de todo Chile, se ve harto, se ve harto, hay distintas zonas, hay distintos riders, no, acá el descenso igual va aumentando cada vez más. Ah, no, qué bueno, ahí teniendo la cordillera, pues sí, se aprovechan ustedes que están en Chile, con bastantes elevaciones, ¿no? Sí. Y bueno, aparte de la disciplina de descenso, ¿has practicado otro tipo de circuito como el BMX u otros? Sí, a veces me da por, bueno, la idea, igual, siempre va a ser bueno estar practicando otro tipo de disciplina con bicicleta, porque así uno refuerza como cada, como cada, su técnica es distinta, entonces siempre te va a ser mejor entrenar a ese tipo de distintos tipos de bicicleta, entonces siempre te va a ayudar. Yo, por ejemplo, bueno, no he andado mucho, pero sí estuve andando en BMX, que son esas bicis chiquititas, no sé si las ubicas. Sí, creo que sí ubico las, ah, sí, 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 ya sé cuáles son. Para hacer freestyle, claro, y en eso, eso he andado. Sí. Sí, no, esas donde no sueles poner, ahora sí que la parte trasera en el asiento. ¿Cómo? Esas donde no sueles poner la, ahora sí que las pompis. Ah, no, ese es trial, ese es trial, es el trial, sí. Ok, bueno, más o menos me voy dando una idea. Y la bicicleta ahorita que tienes para descenso, ¿la puedes usar para otra disciplina o es forzosamente, por ejemplo, una bicicleta para cada? Sí, no, cada disciplina tiene su tipo de bicicleta. Por ejemplo, la mía es solo para bajar. O sea, que para allá, cuando practicas otra cosa, tienes otra bicicleta. Así es, sí. ¿Cuántas bicicletas tienes? Hasta ahora tengo esta, y he tenido, he tenido dos más, pero la he vendido. Así que tengo esta nomás, y en esta me estoy preocupando harto de mantenerla. Sí, porque ha de ser algo pesado mantener una bicicleta, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿qué tal tú es el riesgo de, por ejemplo, tú que haces descenso, usas una bicicleta para un trial o para BMX? ¿Cómo el riesgo? Sí, de que uses tu bici en descenso y quieras usarla para un circuito BMX, ¿en qué te puede afectar? En todo, no, en todo. Cambia en todo, no te va a servir. Por decirlo, el rendimiento no es el mismo y puede hasta romperse la bici o un accidente, ¿no? Así es, sí. Sí, cada disciplina tiene su bicicleta. A ver, y también, hagamos una comparativa de bicicletas. ¿Tú cuántos tipos de bicicletas has usado? A ver, como cuatro, total, de distinta variedad. ¿Tu favorita es la de descenso? Sí, sí. Y, así que, de precios, la más cara. Ajá, o sea, la más cara de precios, en chileno, 8 millones, 9 millones, están. Ah, no, pues sí está fuerte el gasto. De alta gama. Ah, de alta gama, sí, claro, ya cuando se dedica a profesional. En tu caso, eso es profesional. Sí, sí. Sí, pero que hay, ahí van, ahí van variando. Entonces, una bicicleta de 9 millones es muy costosa también. Entonces, cuesta más tener algo así. Oye, por ahí sé que tienes un patrocinio, ¿no? Sí, Team Suisabay, Team Suisabay. Excelente, ¿y cómo es tu relación con ellos? Bien, somos súper amigos, nos llevamos bien, somos de la misma línea, así que no, ningún problema con los cabros, sí, son buena onda todos. Somos como, somos seis, seis integrantes, algunos corren en descenso, algunos en enduro, y otros en XC. Excelente, ¿y cómo es la ayuda mutua entre una marca y en tu caso, tú que eres ciclista, pues el ciclista? ¿En qué te ayuda? ¿Cómo se benefician entre los dos? Bueno, haciéndole nosotros propaganda a la marca, ocupando su vestimenta o su bicicleta, etiquetándola en Instagram, no sé, las redes sociales, y ellos te van pasando modelos de ropa que van como renovando. ¿Y no te ayudan en la parte, por ejemplo, de las bicicletas por si necesitas algún equipo especial? ¿Cómo, cómo? ¿Te ayudan en la parte de la bicicleta por si necesitas equipo? Claro, sí, sí. Sí, es que yo, yo creo que sí he oído de Suiza Bike, nada más que, bueno, ahorita contigo la estoy conociendo un poquito más, y me parece súper genial, ¿no? Porque aquí en México que hables así de ciclistas, pues, hay poca, hay pocos reconocidos, el ciclismo aquí en México se ve en los Juegos Olímpicos prácticamente, porque allá, no sé cómo estén los deportes en tu país, se ve el fútbol, de la liga chilena, aquí es el fútbol, casi 100% fútbol, pues, básquetbol se ve el de Estados Unidos, y, bueno, aquí que se vea golf, pues, nada más es otros deportes, pues, es en ciertos eventos, pero así, deporte que sea continuo, pues, nada más el fútbol, no sé qué tanto allá en Chile, o si se transmita a veces lo que hacen ustedes, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que acá en Chile hay, como tenemos gran variedad de naturaleza, por ejemplo, se ve harto los deportes de nieve, el surf, también, como tenemos mar en todas las regiones, también se practican, no, en Chile hay hartos deportes todavía que van creciendo cada vez más, porque hay harto para crear. Sí. Ah, pues, eso qué bueno, la verdad, porque aquí en México hay buenos deportistas para muchísimos deportes, pero no se les da el apoyo que uno a veces necesita, y, bueno, qué bueno que aprovechen allá las zonas naturales que tienen allá en su país, en tu caso me estás diciendo que en Rancagua, un saludo allá para Rancagua. Y, bueno, ¿cómo es que tú sientes la adrenalina cuando vas en la bicicleta? ¿Qué piensas? ¿Qué emociones sientes? Siempre uno va como con una sonrisa en la cara porque lo va a ir disfrutando. Yo cada vez, yo intento cada bajada que hago es disfrutar, disfrutar la bajada, hacer la cosa bien, de hacer buenas líneas, también preocuparme de la bici, de que ella tampoco tenga tanto impacto, pero no, yo solamente disfrutar y también de bajar lo más rápido posible. Eso es lo otro, que uno va concentrado en su pista mirando lo que viene al frente nomás. Lo demás se te olvida todo, uno eres tú y tu bicicleta y nadie más. Y, bueno, tú que ya tienes tiempo familiarizado con la... Disculpa, es que aquí en el Señor pasan cosas, ¿no? Las cosas de estar en casa, ¿no? Pero, bueno, tú ya que tienes tiempo haciendo esto, como que ya te familiarizas con la bici, ¿no? Ya son los dos uno a la vez. Ajá, sí, sí. Sí, también los componentes te ayudan en este sentido porque los pedales ahora se ocupan con anclaje. Entonces, las zapatillas se meten en el anclaje de la bicicleta, del pedal y ahí también ya tenía como una extremidad más tuya del cuerpo. Excelente. Y, oye, mira, si tú me lo permites voy a compartir unas fotos que me hiciste el favor de enviar para que la gente vea qué padres tomas. Y, pues, bueno, a ver si me ayudas contando alguna anécdota o el momento de la foto o cómo te fue en la competencia. A ver, no sé si puedas ver lo que yo estoy viendo. Sí, sí. A ver. Sí, esas son fotos de entrenamiento. Ah, bueno, aquí estás en entrenamiento, no en competencia como tal. No. Y, bueno, aquí, ¿podrías decirme si la marca o el equipo que tienes te lo da tu patrocinador? Claro, sí, esa es la tricota, la Suiza, ¿ve? Esa es la más reciente, la 2020. Está muy bonita la bicicleta, la verdad. Esta foto sigue, a ver, deja que cargue. Creo que es de las que más me gustó. Y, bueno, preguntarte por tus zapatos. ¿Usa zapatos especiales o tenis comunes? A veces ocupo tenis comunes y siempre es bueno tener una buena zapatilla y ojalá que te cubra el tobillo en caso de algún accidente. Igual las zapatillas ahora están saliendo con una goma que tiene anti-impacto, entonces cada vez van mejorando las zapatillas para este deporte. Y, no, yo también cuando empezaba con la bicicleta me daba unos trancas desde los tobillos. Y, bueno, más en la rodilla no quedó normal. Esta foto es una competencia en el norte de Chile, en el de H-Serie. Sí, mira, yo creo que por estas vallas y por estos lazos ya es competencia. Estás en un cerro. Y por el número. El 542 y, bueno, se pregunta qué hago a mis invitados que suelen usar número por su deporte. El número te lo dieron a ti o tienes un número en particular que te guste. No, acá, bueno, las carreras es el número que te guste. Prácticamente si es que alguien no lo eligió antes. Entonces, te puede tocar el número que te gusta o te puede tocar el número que no te gusta. Y aquí este 542 ¿por qué motivo está? Ese me tocó porque me inscribí con el número 542 nomás porque estaba libre. Nada más que por eso. Ah, bueno. Y oye, ¿tienes un número de la suerte un número favorito? La verdad es que no. La verdad es que no. Está bien, así le puedes variar de números y que no estés pensando en tu maldición de que si no tienes tu número vas a fallar. Claro. Es lo bueno porque ellos sí tienen un número consentido, ¿no? Pero, pues bueno, la cosa está ahora sí que en el que maneja, ¿no? En su numerito. Está, me imagino que fue en la misma competencia y vas bajando descenso. Sí. Está de entrenamiento, supongo. Esa ya de entrenamiento. Esa está muy buena la toma, ¿eh? Aquí le recortamos un poco aquí y un poco allá y ya la ponemos en tu muro de tus redes sociales y va a quedar épica. Ajá. Y bueno, finalmente esta que tengo atrás que también fue una que me gustó muchísimo. Ahí estás en entrenamiento con algunos colegas, supongo. Ajá, sí, del team. Me dices que son cuatro, ¿no? En tu team. Son seis. Ah, seis, perdón. Eso es cuatro, agrégale dos. Sí. Y bueno, supongamos ya a un largo futuro que ya acabes con esto del ciclismo. ¿Qué se te viene a la mente o qué piensas hacer o qué hubieras pensado hacer si no te hubieras dedicado a hacer ciclismo? Bueno, es que tampoco es algo que lo tenga como siempre en mí practicarlo, sino que también tengo que crecer personalmente. Estoy estudiando en la universidad, así que también tengo que enfocarme en ese sentido. Le voy a dar duro a esto hasta que pueda y lo disfrute nomás. Exactamente. Bueno, ahora tú me diste una respuesta muy diferente porque otras personas me dicen, tal vez yo hubiera hecho eso y tú prácticamente me dijiste, a ver, yo me estoy dedicando a esto, no hay que pensar en qué hubiera pasado, sino disfrutar el momento y vivirlo. Sí, yo sí. Sí, es que aparte de nunca hubiese elegido otro deporte, he practicado a otros deportes, pero el ciclismo a día de la bici es lo que más me da felicidad. Me gustó mucho tu respuesta y bueno, también ya me imagino la adrenalina que has de sentir y por eso no lo vas de querer dejar nunca. Claro, sí. Y bueno, ¿en tu familia también tienen alguna relación con el ciclismo o tú fuiste el, ahora sí, por así decirlo, el rarito que tomó la decisión o el diferente? No, yo, nadie más, yo no mando en bicicleta acá de mi familia. Ellos sí, ¿cómo? No, tú, perdón, perdón. Ellos, ellos eso sí, me regalaron mi primera bicicleta a los cinco años, entonces igual ellos como que me inculcaron en meterme en este deporte. Claro, tus papás ya, por ti te regalan una bicicleta y quedas enamorado de ella. Yo me acuerdo que tenía una bici y luego crecí y pues ya no cabía. Y así ya, de hecho hace yo mucho tiempo que no he montado una bicicleta, creo que al principio sí me costó bastante ya aprender sin las rueditas, pero ya que sueltas las rueditas te sientes libre, que puedes volar. Sí, sí. Sí. Y oye, ¿qué parte de la bicicleta, por así decirlo, es la que debes de tener más cuidado? Porque bueno, la bicicleta está expuesta a golpes o caídas y tú cuéntame, ¿cuál es la parte más frágil o se cuida por igual? La parte más frágil puede ser la llanta, que cuando, si pasáis por alguna roca la podéis desinflar, pinchar o hasta romper la llanta o descentrarla. Sí, porque observando las imágenes sí se ven muchos tipos de piedrita y pues bueno, yo estaba pensando se va a ponchar la rueda. Claro, sí. Es que por eso ahí uno ve también los PCI del neumático para ver cuánto resiste, cuánta roca, también se hace un cálculo en el amortiguador, depende del terreno, entonces son varias las variables. Bueno, y aparte de que aprendes a caer con el vehículo, ¿no? Claro, sí. Oye, ¿podrías darnos una definición de tu persona aún antes de practicar ciclismo y aún ahora de que estás practicando el ciclismo? ¿Dar una referencia de mí? Sí, o sea, por ejemplo, ¿tú cómo crees que eras como persona antes del ciclismo o cómo te sientes ahora como persona? Es que yo creo que como partí tan chico, no sé cómo era antes de partir en este tema. Bueno, supongamos que antes de ser profesional, porque me imagino que antes de ser profesional pues sí pasaron algunos añitos, ¿no? Sí, sí. Es que la verdad, bueno, la experiencia, lo que más recalco yo es siempre ser de una pura línea, que es lo que más noto yo entre competidores, que la gente se le van como subiendo los humitos, se podría decir, y empiezan a mirar menos a los demás. Yo creo que eso es lo que recalco yo, que siempre me ha mantenido humilde independientemente de todo. Nunca voy a andar mirando a los demás, sino que al contrario, ser uno más de ellos, no más. Exactamente, como bien dices, ahora el deporte es un, ahora sí que bien pagado y a veces la gente como que se alza un buen, pero qué bueno que te mantengas en esa línea a pesar de ser un gran ciclista, un patrocinio y qué bueno que tiene muchísimas ventajas en este deporte y eso siempre es importante, ¿no? Porque a veces la gente que menos te espera te puede ayudar más en ciertas cosas. Bueno, aparte todos somos iguales, ¿no? en todas formas y a la vez diferentes en todo aspecto. Sí. Excelente. Bueno, también Felipe, preguntar sobre sobre cómo ha sido tu relación en todo este tiempo con tus compañeros de equipo. siempre, no, siempre ha sido buena onda, todos nos apoyamos, nos organizamos, vamos a la camioneta, vamos a algún cerro, compartimos siempre y siempre va a haber buena onda, siempre se van metiendo también, de repente vienen otros integrantes de otros teams, entonces también es más como una familia lo que pasa acá. Y es que así se debe de ver el deporte, como bien tú dices, porque todos los deportes, pues bueno, ahora sí que en la cancha, en el terreno o donde sea que van a competir, ahí son nada más contrincantes y afuera todos somos amigos, todos felices, todos vamos a lo mismo y hay que respetarlo, ¿no? Sí. Pues bueno, de ahí te hago la pregunta, para competencias, en este caso tu descenso a veces es individual o a veces en equipo o cómo se maneja más o menos. Es individual la carrera, pero uno, claro, de repente uno entra por el team y bueno, si es que hay otro corredor en la misma categoría mía, corremos dos por el team en la misma categoría, ahí es cuando empieza como la rivalidad, porque están los dos en una categoría y ambos quieren estar en el podio, pero siempre es sana, siempre es sano. Sí, es que yo me imaginaba algo así como de natación tipo relevos, se me lengua la traba, de que por ejemplo tú llegaras a cierta zona y ya de ahí sale otro o que por ejemplo pongamos así un dúo contra otro dúo representando al equipo y después el otro dúo contra el otro dúo en ciclismo. Ajá, no, 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 siempre es individual. Siempre es individual. y bueno, no sé si allá en Chile hagan competencias después internacionales de ciclismo. Internacionales no, pero lo que se hace el BCA en Valparaíso, que es una carrera urbana que va por los cerros, pasa por las casas, pasa por la escalera, esa es como la más, esa es la internacional que se hace. Es que, bueno, yo te iba a preguntar si habías asistido a competencias en otros lados, ¿no?, de lo que hace descenso. No, solamente acá en Chile, no tenía la oportunidad para salir afuera. Oye, ¿y tú de otros países o ciudades allá en Chile para hacer ciclismo, ¿qué buenos lugares así recomiendas o sabes tú? ¿a nivel mundial? ¿O de tu país? Bueno, a nivel mundial yo creo que a todos les gusta Whistler en Canadá, es uno de los mejores bike parks donde se hacen también competencias. Acá en Chile, sí, acá en Nevado de Chillán, que es el bike park que está en Chillán, ese es bueno, acá en Chile es recomendado, siempre vienen de afuera también a entrenar acá. Santiago para la cordillera, también es bueno, son distintos tipos de cerros, pero son estrictos. Un día, si tú vienes a México, vamos a darte un tour por los cerros y ahí nos cuentas si México también sirve para este deporte. Sí. Te encuentras todo tipo de piedritas, todo tipo de animales, todo tipo de cosas extremas donde podrías sentir la adrenalina, pero bueno, hay tantas partes en el mundo que bueno, no sé si poder clasificar a México en un lugar así, pero te digo, hay cerritos muy bonitos, cuando vengas te llevamos a uno. Vale, vale. Te vienes con bicicleta o te damos una aquí y ya. Me parece. Excelente, Felipe. Y bueno, a toda esa gente que le gustaría adentrarse a este mundo del ciclismo de montaña, que en mi opinión me parece extremo, con mucha adrenalina y extremadamente en la onda, ¿tú qué les recomiendas? Tú que ya eres un profesional y tienes experiencia en esto. Sí, sí. ¿Qué les recomiendo? Entrenar, disfrutar, siempre disfrutar la bicicleta al cerro. También disfrutar la naturaleza que te entrega este deporte porque eso es uno de los temas importantes que también te entrega este deporte y uno conoce distintos tipos de cerros, gente de árboles, de animales, siempre está ahí teniendo una variedad de conocimiento en ese aspecto. Lo otro, nunca rendirse, estar preparado en caso de algún accidente porque aquí las caídas son duras, siempre van a haber algún hueso roto por ahí, pero a seguir, así el cuerpo se recupera. Pues es que ahora sí que es gaje del oficio, ¿no? El que quiera entrar pues ya sabe los riesgos ahora sí. Así es. Y bueno, es que hay a veces que mucha gente dice que este tipo de deportes pues intervienes con la naturaleza y la maltratas, pero como bien dices tú, tú conoces y es una interacción con la naturaleza, ¿no? Es como, por ejemplo, en un bosque y hacer actividades, ¿no? Es como que aprovechar el espacio doble mes, ¿no? Conocer y poder realizar una actividad. Sí, bueno, siempre se intenta obviamente no destruir tanto la naturaleza. Siempre se hace teniendo muy en cuenta el cerro, los árboles. Entonces, algo destructivo, destructivo, no, no están así. Sí, porque uno se preocupa. Lo mismo nosotros cuando vamos al cerro tratamos de si tenemos basura, llevarla de vuelta, siempre estar cuidando la parte donde entrenamos. Y bueno, una pregunta ya un poquito fuera del tema de la naturaleza y del entorno y es que ahorita estaba viendo la bicicleta. No sé si sea una pregunta tonta, pero prefiero preguntar a quedarme con la duda, pero la bicicleta que tú llevas para este tipo de circuitos ¿tiene freno? Sí. Por ejemplo, una bici común tiene dos frenos, la de la llanta de atrás y la de enfrente. ¿Es igual en la tuya? Sí, bueno, acá nosotros ocupamos frenos de disco, que es un disco que va en la rueda, que es como el de los autos, de las motos. Ah, bueno, ya, es otro tipo de freno, ¿no? Porque aquí suele pasar que vas en la calle y frenas con la llanta de atrás o adelante y te vas de boca o te vas para atrás. Claro, hay que ir a irregularle. Sí, pero no, se ocupan dos frenos, delantero y trasero. Excelente. Y bueno, Felipe, no sé si quieras agregar algo al último del programa, porque el tiempo se nos va volando. ojalá que alguien se motive con este deporte y que lo disfrute al máximo, que no se va a arrepentir. Exactamente, vivir la adrenalina porque como bien dicen, la vida es una, ¿no? Así es. Es un misterio que nunca sabemos. Y pues bueno, Felipe, yo nada más queda agradecerte por tu participación en el programa del día de hoy. Como siempre les digo a mis invitados, es interesante conocer un nuevo deporte desde el punto de vista de alguien que lo sabe y lo ha practicado. Sí, sí. Sí es. Pues ahí está, amigos. Muchísimas gracias por estar en el programa del día de hoy. No olvides sintonizarnos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. www.astele.tv 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 www.astele.tv